Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monaco. La sacó el arquero en el ángulo, que buena atajada de Carlos Rodríguez, la pelota iba al ángulo, casi se mete pero este hombre voló. Por la derecha para donde se encuentra aquí Burrubano, lo están tirando Burrubano pero al recobrarse, recobra la pelota, le tienes que desquedar, tiro al arquero. Por la derecha para donde se encuentra aquí Burrubano, lo están tirando Burrubano pero al recobrarse, recobra la pelota, le tienes que desquedar, tiro al arquero. Dueñas, ya tres cuartas partes de la cancha, va a tirar, va a tirar, abre para la punta de la izquierda, la tienen para el tiro y la pelota va para afuera por la línea de meta. Dueñas, ya tres cuartas partes de la cancha, va a tirar, va a tirar, abre para la punta de la izquierda, la tienen para el tiro y la pelota va para afuera por la línea de meta. Sobre la cancha Te presentó en forma exclusiva Su sección Monarca